bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a mostrar una comprita de bordado de productos chinos los tengo aquí en esta bolsita que ya se las había mostrado en un vídeo de compras anterior son bastantes con citas así que pues vamos a comenzar por acá tengo el ticket está bastante grandecito esto lo compré el 31 de enero del 2023 le voy a estar dando el precio de los productos y por lo vamos a comenzar primeramente compré estas son 2 4 6 8 10 bobinas o 10 madejas mejor dicho de hilo con dos ganchos de tejer uno del 1.5 bueno los dos son del 1.5 y costó a 2 dólares agarre estos botones que creo que los tres son botones y creo que estos también son son para cerrar sí como broche citos o botones algo así 149 agarre también este descocedor y tres dedales este creo que costó a 1.99 algo así y ya me hacen falta estos dedales ya que mis deditos se me están maltratando mucho yo creo que si ustedes guardan a mano punto de cruz o incluso guardado fantasía ya entenderán cómo se nos ponen los deditos que luego andamos sufriendo porque nos duelen también se nos lastiman nos duelen compré enseguida estas estas si son carretitos o bobinas de hilo me costaron a 2.19 2 dólares con 19 trae 8 colores se ve que son de buena calidad a ver qué tal nos funcionan creo que son del número 8 es como el hilo perlé de eso yo tenía allá en méxico yo digo que es el mismo grosor a ver qué tal nos funcionan estos hilitos agarre también este a estos alfileres alfiletero pienso yo que es no sé de qué manera bueno adentro se le pueden echar creí que era imán pero no adentro puede tener alfileres como ya tiene y creo que esta es una esponjita ahí podemos clavar algunos alfileres si vienen acá en el botecito estos son alfileres de los sencillitos estos son de estos de bolita va a traer 150 piezas aproximadamente entre las dos yo pienso agarré este pequeño kit me costó 149 de bordado de punto de cruz vean trae los carretitos de los hilos aquí es hilo igual hilo de madeja como los que están acá para punto de cruz pero vienen en estos carretitos creo que este es el diseño y aparte viene con este arito para montar la labor 149 se me hizo pues algo bonito tal vez este es como para principiantes porque aquí dice aprende a hacer el punto de cruz con un diseño fácil y divertido entonces es algo sencillito pero bueno era un kit y dije me lo voy a llevar aunque sea para principiantes no le hace se me hace algo bonito igual a ver si lo dejo por si alguien de mi familia o amiga quieren aprender a bordar punto de cruz en seguida agarre estas agujas creo que los que no tienen el precio costaron como 1.99 estoy súper contenta de haber encontrado estas agujas ya que yo necesito unas agujas largas para mi bordado fantasía ya que en algunas puntadas como por ejemplo los petatillos o la puntada de red ocupo agujas largas estas van a ser perfectas vean ese tamaño me encantaron incluso esta también me sirve esta otra porque esta tiene el agujerito un poquito más grueso creo que puede dejar la tela ahí con un agujero bueno aparte esta es como para otra cosa porque vean en la punta si pero estoy contenta por estas agujas luego ven en el abrador y acá vienen más agujitas que también me pueden servir entonces muy contenta de haber encontrado esas agujas a ver si traigo algo más de esta tela yo estoy por comenzar el sal ahora si de como se llama ese grupo pepe mi cuerpo el sal es el grupo de facebook estoy por empezar el sal dos mil veintitrés ya según yo ya había comprado la tela pero en el vídeo de completas que les digo el anterior este pero utilice esa tela para otra labor según yo me iba a alcanzar para dos labores o hasta más pero no el tramo es pequeño solamente me alcanzó para una labor porque la labor es grande la que voy a empezar bueno ya la empecé que por cierto se me olvidó mostrárselas en el vídeo de avances que si no salió ya en el canal de los avances del mes de enero se los voy a subir en el siguiente vídeo pero olvidé mostrárselos entonces ya será hasta los avances de este mes en todas maneras en esta labor tengo muy poquito empezado pero bueno lo que voy de esta tela entonces voy a hacer ese sal y se me terminó la tela quería hacerlo en el count 18 que es la única que tengo ahorita pero encontré esta del count 14 y dije pues me la llevo para empezar mi labor no es de marca reconocida pues nada más dice así nitric crafters me costó 2.99 mide 38 por 45 se ve que es pues de buena calidad si se ve que es buena así es como la que yo compré en méxico entonces está perfecta para mí para empezar mi labor por último de bordado compré aritos de madera 1.49 1.79 estos otros aquí está el precio ven agarré tres y me gustan como la calidad que tienen últimamente este como estoy utilizando unos aritos que por aquí tenía incluso me sirven estos yo no los quería utilizar porque como que sentía que que la tela se aflojaba al dar las puntadas pero las estuve utilizando unos que tengo en del bordado fantasía los estuve utilizando y me gustaron mucho y me gustó también el punto de cruz para bordar con estos entonces como ahorita no tengo mi arito de base que es con el que normalmente bordo punto de cruz estos me van a servir entonces por eso me compré tres luego me gustó la calidad y precio agarré tres pequeños estos tal vez en un futuro me pueden servir para marcar alguna labor vean se ven de buena calidad entonces agarré tres y dos de estos más grandecitos que estos para el punto de cruz me van a servir estos sí aquellos se me hacen que están pequeñitos pero 179 no dice la medida creo que esté la medida 8 y aquí les de 4 y por último que no es de bordado pero pues igual lo ocupaba yo son unos lápiz que compré 12 por 139 y algo que me hacían falta también saca puntas 139 y son estos cuatro saca puntas porque esto es el botecito pero si viene con el saca punta dentro y si se puede ver entonces me hacía falta y yo no encontraba en la walmart y bien lo vine a encontrar en esta tiendita 149 a lo por esos precios por los dos lados sin el precio este y pues aquí lo encontré ya que yo me gusta colorear tengo un libro que ya después se lo voy a mostrar en mi otro canal que lo tengo grabado pero creo que no he subido ningún vídeo porque no he terminado hasta ahorita ninguna página pero no puede haber no puede conseguir saca puntas y bien ya aquí lo tengo pues bueno estas fueron cositas aparte del bordado pero que pues también las utilizo entonces esto fue lo que compré estoy muy contenta de haber realizado esta comprita creo que pues son productos que voy a necesitar sí claro que sí este aquí el ticket gasté 54 porque cobran mucho los taxes no dice aquí taxis si aquí cobraron bueno según nada más cuatro dólares pero aparte de otras cositas que compramos también pero bueno les digo son cositas que si voy a necesitar estas entonces al menos aquí si es cierto que en méxico tengo cositas pero pues están en méxico y esto aquí entonces se me hicieron que estaban a buen precio y dije voy a aprovechar voy a buscar estas cositas a pasar un ratito de felicidad por cierto grabé la tienda se las voy a poner aquí bueno se las voy a dejar al final para que vean el video de la tiendita como les digo creo que era de como de producto de china todo muy bonito tenían estaba no estaba tan grande la tienda pero tenían de todo de todo y fíjense que al llegar a la tienda pues nosotros fuimos pues según que a ver nada más y me llamó un pasillo y ahí ese pasillo era donde estaba todo esto fíjense y yo sin saber ni nada me fui a ese pasillo y ahí encontré esto no traje más cosas que quería agarrar de todo pero me dije no nada más como que lo que si vaya a utilizar pronto y pues más de una cosita si me va a servir por ejemplo los dedales entonces este pues muchas gracias por haber visto este video les comparto para que luego que vean los productos en mis videos pues ya sepan en qué tienda lo compré o algo así fue una tienda que se llama 99 pues 99 centavos algo así la verdad no no pero era como de productos chinos yo la primera vez que voy a esta tienda pues muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en un próximo aquí los espero hasta luego y 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